En la clase de hoy vamos a hablar de la parte más cercana a nuestro tiempo, el arte que se hace en la segunda mitad del siglo XX. He puesto como fecha divisoria una fecha simbólica, en realidad no es que ocurra nada especial en el mundo del arte en 1945. Lo que ocurre es que en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Esto va a producir una crisis importantísima, sobre todo en Europa, y esta fecha puede considerarse, por tanto, como una cesura, un cambio que va a tener varias consecuencias. La más importante, quizá, es que el foco artístico tienda a ir desplazándose cada vez más desde Europa hasta los Estados Unidos. Es una fecha que simboliza, por decirlo así, la conversión ya definitiva de los Estados Unidos en la primera potencia mundial, desde el punto de vista militar, por supuesto, también económico y político, pero también empieza a ser una potencia importantísima en lo artístico. Y esto va a dar pie a la creación de algunos movimientos artísticos, de algunas corrientes lideradas por artistas, que no van a estar radicados en Europa, no van a ser ni siquiera europeos, sino que van a ser específicamente americanos. Esto, por supuesto, no quiere decir que la creación artística abandone Europa. Vamos a ver en las dos clases siguientes cómo vamos a encontrarnos un equilibrio entre la creatividad europea y la creatividad en los Estados Unidos. Esto es lo que nos referimos, o al referirnos, al arte occidental. Otra cosa sería hablar de otros artes, de otras regiones, de otras culturas, con su propia tradición. Antes de entrar a hablar del arte de después de 1945, y en particular hoy que vamos a abordar el expresionismo abstracto y el arte conceptual, pues conviene recordar, recordar dónde lo habíamos dejado, recordar qué habían construido esas primeras vanguardias. Esas vanguardias que, por ser las primeras, por ser las más influyentes, llamamos también vanguardias históricas, o vanguardias de principios del siglo XX. ¿Cuáles fueron? Recordémoslo. La primera, probablemente, desde el punto de vista cronológico, junto con el futurismo, fue el cubismo, que había introducido esa idea de la visión múltiple, de la deconstrucción de la realidad, de su análisis, su decomposición, descomposición, y luego su construcción para, como decían ellos, intentar dar más información sobre esa realidad. Pero, al mismo tiempo, había supuesto la ruptura con los cánones tradicionales de la pintura, la ruptura con la perspectiva, la ruptura, en buena medida, con la representación anatómica, realista, la introducción de elementos estéticos procedentes de otras culturas, como las máscaras africanas, etc. Bueno, todo lo que tenía transgresor ese movimiento cubista liderado por Picasso, tuvo su desarrollo, fue teniendo su desarrollo sobre todo en los primeros 20, 30 años del siglo XX. El segundo, que es paralelo, sería el fobismo, en la que nos encontramos una doble vertiente. Literalmente, el fobismo es el uso del color, consiste en el uso de un color extremado, en la concepción del color como elemento fundamental de la pintura, en la confianza en que el color es capaz de transmitir ciertos estados de ánimo, y, al mismo tiempo, otro proceso paralelo, que es un proceso cada vez más de simplificación, de buscar los temas esenciales, y eso lo veíamos muy bien en la propia obra del líder, del grupo fobista, que tiene una carrera larguísima, la que va a ir explorando muchas cosas, que es Matisse, donde vemos esa fusión entre la utilización del color como elemento fundamental, como os decía, y la búsqueda, ya os digo, de temas esenciales. Muchos temas ligados a la naturaleza, a la alegría de vivir, al cuerpo humano, y que entroncan, en cierto sentido, con la tradición, pero, por supuesto, transformándola. Una corriente, quizá la primera, junto con el cubismo, desde el punto de vista cronológico, es el futurismo, que está vinculada, sobre todo, al mundo italiano, a la figura de Marinetti y sus atláteres, ¿no?, y sus seguidores, en las que la principal aportación es una aportación que tiene que ver con las ideas, casi podríamos decir incluso ideológica. Como os decía, en la clase correspondiente, el futurismo probablemente sea de todas las corrientes, de todos los sismos, las corrientes de las vanguardias históricas, la que menores aportaciones va a hacer de valor en términos plásticos, en términos de la calidad de esa pintura, de esa escultura, pero probablemente sea la más importante en cuanto a las ideas, las ideas que pone encima de la mesa. ¿Qué defienden los futuristas? Defienden la incorporación al arte de la vida cotidiana, o al revés, la incorporación a la vida cotidiana del arte, la fusión entre esos dos mundos que habían quedado en la tradición clásica radicalmente separados. También dicen algo fundamental, que es que el arte tiene que ponerse a la altura de su época. ¿Y cuál es esa época? La época es la época de la aceleración, de la revolución industrial en sus fases ya avanzadas, la época de la velocidad, la época de la máquina. Y los futuristas van a intentar hacer arte con estos elementos. Y una de sus obsesiones, como vemos en este cuadro de bala, va a ser la representación del movimiento. Bien, continuemos. La abstracción, otra de las corrientes más transgresoras, más importantes por la evolución que va a tener posteriormente, y hoy hablaremos de eso, cómo continúa esta corriente abstracta en la segunda mitad del siglo XX. La abstracción va a tener muchas facetas, pero la idea de fondo es que la pintura se cierra sobre sí mismo, se vuelve un elemento autónomo, se va a centrar en sus herramientas fundamentales. ¿Qué son cuáles? Pues dependiendo de cuál sea el punto de vista del pintor, serán el color, serán las formas fundamentales, será la composición. También la pintura deja de ser referencial, deja de, o abandona el principio de imitación, el principio de mimesis, que había sido fundamental desde los tiempos griegos incluso, y pasa a representarse a sí misma. Habrá muchas maneras de entender la pintura abstracta, pero la fase inicial va a ser una pintura que va a centrarse en sus propios temas, temas internos, que no tienen por qué tener conexión con la realidad, porque en realidad la idea de fondo es que la pintura crea su propia realidad. Bien, continuemos. El expresionismo que veíamos en la última clase de todas estas corrientes, el expresionismo, aparte de su sentido inmediato, que está sugerido muy bien por este cuadro, la idea de la caricaturización, de la acentuación, del estado de ánimo del artista, va a tener una dimensión interesante porque va a estar presente en otras corrientes posteriores, que es la idea de que el artista es un crítico social, es una persona que se pone al margen de la sociedad, la mira con cierta perspectiva, y por lo tanto indaga en ella para denunciar sus injusticias, para convertirse en una especie de periodista artístico, por si vale esa expresión, un periodista de investigación que se mete en las entrañas de esa sociedad y desvela los rasgos ocultos. En este caso, los pintores expresionistas, por la época que les ha tocado vivir, la época de la Primera Guerra Mundial y la crisis subsiguiente, en Alemania sobre todo, pasaron de ser unos artistas obsesionados con huir del mundo cotidiano, de la revolución industrial, refugiarse en el mundo de la naturaleza, refugiarse en el cuerpo femenino, pasaron de esa primera etapa a convertirse, como os digo, o a trabajar temas absolutamente vinculados a las condiciones de la época. Y lo vemos muy bien en estos cuadros que representan a mutilados de guerra, como si fuesen caricaturas de lo que una vez fueron, y que nos está hablando de esa decadencia, de esa decadencia de la sociedad de la década de 1920, con todo lo que eso trae implícito. Esta idea del arte como crítica, como denuncia, como indagación en las contradicciones de la sociedad, esta idea de la politización del arte, si podemos utilizar esta expresión que ya acuñó en su momento Walter Benjamin, pues la vemos también en el surrealismo, que como veíamos en la última clase, va a asumir las ideas de Sigmund Freud, de las ideas de que bajo la realidad aparente, la realidad lógica, limpia, racional, en la que queremos movernos, hay una realidad oculta que es la que realmente la sostiene, una realidad sostenida en lo que no podemos controlar, que es el inconsciente, el mundo de nuestro interior, y que ese mundo interior asimismo está sostenido por las pulsiones sexuales que tampoco podemos controlar. Bueno, pues esa idea tan radical, con toda la carga de profundidad, y nunca mejor dicho, que contiene, ¿no?, en cuanto a la ruptura de los valores más fundamentales del mundo occidental, pues va a ser asumida por los surrealistas, ¿no?, en sus diferentes facetas. El otro día hablábamos del grupo de André Breton, que va a poner el surrealismo al servicio del comunismo, y también veíamos otras figuras, como Dalí, que son más interesantes porque desbordan, ¿no?, desbordan esa idea del surrealismo, aunque va a ser el gran pintor del surrealismo, como vemos aquí en este cuadro, el gran masturbador, pero va a trascender esas ideas y va a dar pie a otras concepciones también de las que hablaremos hoy a la hora de trabajar también el arte de la segunda mitad del siglo XX, que es la idea de que el artista en sí mismo puede convertirse en una obra de arte, más allá de hacer objetos artísticos. Es un señor que en sí mismo expresa lo que hace a través de sus acciones, a través de su comportamiento, expresa cierta idea artística, y probablemente no sea necesario ir más allá. Y vamos a terminar con la más radical, ¿no?, de todas estas corrientes de vanguardias históricas, que fue el dadaísmo, que buscó destruir propiamente la concepción del arte, destruir el arte como se venía considerando tradicionalmente, en una doble faceta, que los aproxima en cierto sentido a los futuristas, ¿no?, quieren confundir el arte con la vida cotidiana. Lo que hace el artista no es distinto a lo que se hace en la vida cotidiana, el artista no debe tener una pericia técnica a priori, lo único que se le pide es que mide la realidad desde cierto punto de vista, y empieza a plantearse la idea de que el arte es una cuestión de ideas, más que de habilidad técnica. Y eso trae, en paralelo, otra idea, que también será repetida una y otra vez, y de la que hablaremos en la clase de hoy, es la idea de que incluso la vida cotidiana se puede convertir en arte. No solamente el arte se convierte a la vida cotidiana, sino que la vida cotidiana se puede estetizar, se puede artistizar, mejor dicho, ¿no?, se puede convertir en una, toda ella en una acción artística, es decir, se están rompiendo las barreras que habían sostenido el mundo del arte como tal, las barreras tradicionales, y esto es una carga también de profundidad radical en la concepción tradicional del arte. Con lo cual ocurre que ya las grandes ideas que van a ser desarrolladas a lo largo del siglo XX habían sido planteadas por estas vanguardias históricas. Es muy curioso, es muy interesante, ¿no?, constatar cómo estas vanguardias históricas se van a desarrollar en apenas 20 años. Todo este proceso de transformación de la idea artística, de cuál es el valor del arte, cuál es el lugar del arte, desde dónde se hace el arte, cuál tiene que ser su fin, cuáles son sus medios, todas estas grandísimas transformaciones que van a trastocar, como os digo, las concepciones tradicionales, se producen en apenas 20 años y coinciden, y además plantean ideas o maneras de ver el arte que tienen rasgos comunes, pero que abren caminos, abren caminos que pueden desarrollarse perfectamente. Y esto es lo que va a ocurrir en buena medida en la segunda mitad del siglo XX. Se van a trabajar sobre muchas ideas que habían quedado sin trabajarse con mayor profundidad o simplemente habían quedado planteadas o presentadas en la primera fase de las vanguardias, y en la segunda, en esta segunda mitad del siglo XX, es cuando van a encontrar su momento, su momento de desarrollo. Con lo cual tenemos que entender que entre las vanguardias más cercanas a nosotros, las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX y las primeras vanguardias, las vanguardias históricas, hay unos nexos intensos, fortísimos. No podríamos entender una cosa sin la otra. ¿Qué va a ocurrir en 1945? Pues en 1945 ocurre la cesura, la gran cesura que, como os decía, va a acelerar un proceso que ya se venía dando, el proceso de conversión de Estados Unidos en una gran potencia de todo tipo, la gran vencedora de la Segunda Guerra Mundial, que expresa su poderío a través de esta figura simbólica, lo que podemos verlo ahora desde el punto de vista simbólico, de la destrucción de Hiroshima, Nagasaki, del poder nuclear en 1945, y que también, progresivamente, se va a convertir en una potencia artística. Y es aquí donde vamos a empezar nuestro relato de las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX, hablando del primer, o de la primera corriente de vanguardias, que es específicamente de los Estados Unidos. Una corriente nacida en Estados Unidos, fundamentalmente en focos como Nueva York, que se va a convertir, pues junto con París, pero ya con mayor fuerza, en la capital artística del mundo. Y está vinculada a artistas estadounidenses, y está vinculada a sí mismo a críticos de arte estadounidenses, que son los que la van a poner en valor, las que van a defender ese carácter genuinamente americano que va a tener esta corriente. Esta corriente es la corriente del expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto, tanto por lo que se refiere al término, como a la constitución de esa corriente y a su difusión entre el público general, es una invención, podemos decirlo así, es una construcción de un crítico de arte estadounidense sumamente influyente en su país, y también en Europa durante aproximadamente 20-30 años. Clement Greenberg plantea la posibilidad o entiende que el arte americano ha alcanzado la madurez y que la ha alcanzado a través de algo genuinamente propio, que es lo que él va a denominar expresionismo abstracto. Cuando habla de expresionismo abstracto, se refiere a las obras que una corriente de artistas jóvenes estaban haciendo o estaban empezando a hacer a finales de los años 40 y a principios de los años 50. Obras que podemos asignar o podemos vincular o representar mediante el trabajo, por ejemplo, de Jackson Pollock, que va a ser uno de los artistas más representativos de esta corriente y más admirados por Greenberg. ¿Qué dice Greenberg? Greenberg dice que esta corriente es una corriente específicamente americana. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que tiene nexos con la abstracción europea, se corresponde con algo nuevo, con algo distinto. Y eso lo explica a través del propio término, de expresionismo abstracto. Es abstracto, se trata de un arte abstracto, en la medida en que no es figurativo, no está centrado en representar la realidad, no está centrado o no le interesa continuar la tradición de la imitación, de la mimesis, que había sido propia de la tradición clásica, sino que es algo constitutivamente nuevo, algo nuevo, radicalmente nuevo. En este sentido, Greenberg afirma que el arte estadounidense es un arte radicalmente vinculado a la modernidad. Es un arte que surge, podríamos decir, casi de una tabla rasa, de cero, que no está sometido a ninguna tradición, y menos aún a ninguna tradición europea, y que, por lo tanto, se construye sobre sus propios cimientos. Fijaros que en esta argumentación hay mucho también de ideológico, en esa búsqueda de asignar o de asociar a los Estados Unidos un estilo propio. Por otro lado, eso sería la parte abstracta o no figurativa del término. Y por otro lado, estaría la parte expresionista. El término expresionista se conocía ya en estos años, en los años 50, en los años 40, y se asociaba fundamentalmente a lo que habían hecho los artistas alemanes. En las décadas de 1920, sobre todo, 1910, 1920. Bueno, para Greenberg, esta vinculación terminológica no tiene nada que ver, no habla de la realidad de lo que él estaba describiendo. Para él, expresionismo significa expresión de los estados de ánimo. Y fijaros que establece algo muy interesante, que es el vincular, por un lado, la abstracción, la falta de figuración, y por otro lado, la posibilidad de que ese medio no figurativo, ese medio abstracto, sea capaz de reflejar la condición del artista que lo hace. Podemos hablar de un estado de ánimo. Y esto, pues ahora lo veremos enseguida, al hablar, por ejemplo, de rozco, ¿no? Cómo ciertos colores, en la tradición también de la abstracción europea, se pueden vincular a ciertos estados de ánimo. Para ello, otras maneras, y ahora hablaremos enseguida de ello, que es, por ejemplo, el trazo, las trazas, las manchas de color, la constitución, la propia geometría del cuadro, puede ser el reflejo de la acción, de cómo se ha hecho ese cuadro. Puede ser, digamos, por decirlo así, la cartografía del movimiento del artista al pintarlo. Con lo cual se establece también un nexo, ¿no? Un vínculo entre la forma que tiene el cuadro y cómo se ha hecho ese cuadro, ¿no? El propio cuerpo del artista, todo él, se convierte en el autor del cuadro. Ahora abundaremos en esa idea, pero fijaros cómo Greenberg está defendiendo varias cosas a la vez. Primero, la posibilidad de un arte específicamente estadounidense. Segundo, la posibilidad de un arte no figurativo, pero al mismo tiempo capaz de expresar la condición propia de cada artista, la condición no tanto sentimental, que también hasta cierto punto, sino la dimensión corporal. Y esto para él es algo radicalmente nuevo y abre un camino amplísimo al arte, ¿no? Va a ser algo que va a defender Greenberg a lo largo de 20 años y además va a defenderlo como una posibilidad o como la única posibilidad de que, a su juicio, de que el arte no caiga en el puro kitsch, en la pura imitación imitación de los estilos del pasado, ¿no? Una imitación ya devaluada, sin vida, ¿no? Simplemente de reproducción casi comercial. Para él, el expresionismo abstracto es el arte del futuro, pero también, al mismo tiempo, es el único camino del arte, el arte de verdad, ¿no? El arte con mayúsculas. Y plantea, por tanto, también otra idea ideológica, ¿no? Que es que el gran arte que se venía haciendo en Europa, ese arte con mayúsculas que había conducido o había desembocado las primeras vanguardias, se va a continuar en los Estados Unidos de la mano de estos pintores del expresionismo abstracto, que es un término que se inventa él, bueno, que va a hacer fortuna, de hecho, seguimos utilizándolo, como veis, pero que no va a gustar mucho a los artistas que presuntamente trabajan en esa corriente, en ese estilo, ¿no? Porque van a entender que lo que hacen ellos no es abstracción, sino más bien ausencia de figuración. Algunos incluso introducen la figura humana. Lo del expresionismo tampoco se va a entender muy bien porque tiene esa connotación sentimental y ellos van a entender que lo que hacen no es sentimental, sino más bien corporal. Es decir, que va a haber una serie de matices que van a hacer que estos pintores no se sientan reconocidos con el término, pero en cualquier caso les va a venir extraordinariamente bien, ¿no? Porque Greenberg les va a colocar en una posición pues muy destacada y se van a convertir casi todos ellos en pintores de éxito, de muchísimo éxito. Bien, bueno, ¿sobre qué fondo se recorta esto? A pesar de que Greenberg postula la idea de que es un arte genuinamente nuevo, un arte propiamente americano, en realidad tenemos que mirarlo con el trasfondo de los procesos, ¿no? De los ensayos de la abstracción que algunos de ellos con muchísima madurez se habían ido haciendo en Europa en la década de 1910, 1920, ¿no? Sobre todo 1930. Repasémoslo simplemente, ¿no? Desde la radicalidad de Malevich, en la que pensaba o consideraba que la pintura era una especie de lenguaje elemental, una especie de lenguaje hecho con figuras elementales y que esas figuras elementales que eran el cuadrado, el círculo, la cruz, vinculadas a la realidad del plano abstracto, eran capaces de articular o de representar una realidad oculta, una realidad que no ven los ojos, una realidad espiritual, incluso diría Malevich, ¿no? O bien Kandinsky que había trabajado una línea parecida, esa posibilidad de crear un mundo alternativo al de la realidad utilizando el punto, la línea, el plano, utilizando también sobre todo el color, la idea de que el color en su posibilidad de graduarse con muchas tonalidades y por lo tanto de componerse, ¿no? en tonalidades pues tenía o encontraba su analogía en la música de tal manera que los colores se podían percibir casi sinestésicamente, es decir, se podían confundir los colores, las figuras, la música, etcétera, como una especie de lenguaje universal, es lo que defendía Kandinsky, ¿no? Y que tuvo éxito en cuanto a que contribuyó a crear un lenguaje formal nuevo, ¿no? Pensad que Kandinsky había sido profesor de la Bauhaus o finalmente Mondrian que va a trabajar también con esa idea de un código lingüístico, de ir combinando elementos, ¿no? Él lo va a hacer a través de sus retículas, retículas rigurosas de condición geométrica que luego se activaban a través de campos de color, de manchas de color perfectamente equilibradas, de colores primarios, es decir, que cuando los pintores del expresionismo, de este expresionismo abstracto que hasta cierto punto se inventa Grimberg, empiezan a trabajar en los años 40, pues lo hacen sobre el fondo de la abstracción que ya existía. Hay otra idea también interesante, otro hecho interesante que hay que entender, ¿no? En el contexto, ¿qué va a ocurrir en los años 50 cuando Grimberg defienda estos artistas del expresionismo abstracto como típicamente americanos? Que la idea les va a encantar a las autoridades, a las autoridades culturales, pero incluso también las autoridades políticas de los Estados Unidos. Va a ser un movimiento apoyado, absolutamente apoyado por los galeristas más influyentes de Nueva York, pensemos por ejemplo en Leo Castelli, pero también por los museos modernos más influyentes del mundo, como el MoMA de Nueva York, que ya en estos años es el Museo de Arte Moderno de referencia globalmente, y también incluso, y se dice, y cada vez ha habido estudios que lo demuestran de una manera más fehaciente que incluso fue apoyado económicamente por la CIA. ¿Por qué? Por el sentido propagandístico que se quiso dar al expresionismo abstracto. Fijaros, la idea que planteaba Grimberg es la que van a utilizar esta propaganda. El arte americano es el arte del futuro, un arte radicalmente nuevo que se construye sobre sus propias bases, que además es del futuro porque no está vinculado a la tradición, rompe con la tradición, pero al mismo tiempo abre lugar para el ser humano por la parte del expresionismo, ¿no? Y fijaros, ¿a qué lo contraponen? Vamos a contraponer dos cuadros que son literalmente contemporáneos, ¿no? Este de Jackson Pollock que ya conocemos, que acabamos de ver, que es un cuadro de gran formato, formato apaisado del año 52, con lo que se estaba haciendo en el polo político rival a los Estados Unidos, que es el realismo social de Stalin. Este es un cuadro de 1950. Pues la comparación es evidente. Para los propagandistas estadounidenses, la pintura stalinista era una pintura convencional, tradicional, ligada al pasado, un simple pastiche, un kitsch, una pura imitación que pretendía simplemente llegar a todos los públicos. En cambio, la pintura de Pollock y de los expresionistas abstractos pues tenía ese compromiso evidente, directo, con la modernidad y estaba hablando de un arte del futuro. Es muy interesante cómo convergen las cualidades plásticas con la interpretación que hacen de esos cuadros los críticos de arte como Greenberg, incluso de la meta, digamos, interpretación que hacen las instituciones culturales, que hacen los políticos del arte. De nuevo nos habla de ese uso político del arte, que es una condición que venimos viendo en algunos ejemplos o muchos ejemplos del siglo XX y que por supuesto también está presente en toda la historia del arte. Bueno, vayamos por tanto al primero, al primero de estos artistas, el más importante, el más influyente probablemente, también el más conocido, de estos artistas americanos del expresionismo abstracto, que va a ser muy, muy admirado por Clement Greenberg, que es Jackson Pollock, que es un pintor, bueno, nace en 1912, ya en el siglo XX, de tal manera que cuando salta la fama a finales de los años 40, a principios de los 50, pues tiene aproximadamente 40 años y luego va a tener una trayectoria corta, porque fallece joven en 1956. ¿Qué es lo que define el trabajo de Pollock? Pues ya hemos visto algunos de sus cuadros, pero vamos a trabajar un poco más en esas ideas. Pollock, en primer lugar, es un artista que trabaja con grandes formatos, son cuadros grandísimos, cuadros que cubren paredes enteras, cuadros que tienen esa condición casi que se imponen a la vista por su formato, por su tamaño. Además, son cuadros, y esto explica el hecho de que tengan un formato tan grande, y esto es lo que lo define, más que algún rasgo estilístico, el rasgo estilístico fundamental es que la traza, las trazas del cuadro están generadas por todo el cuerpo del pintor. Jackson Pollock rompe el esquema tradicional del pintor en caballete, es decir, de colocar el lienzo sobre un elemento vertical y pintar el lienzo con pequeñas pinceladas trabajando unas partes, luego otras, para componer todo el conjunto, rompe ese esquema tradicional y lo que hace es tumbar, ahora lo veremos en un vídeo, tumbar el lienzo, un lienzo que cubre a veces varios metros cuadrados, colocarse él mismo encima del lienzo e ir a través de los gestos de sus acciones corporales depositando la pintura en el lienzo. Es como si todo el cuerpo construyese el lienzo de tal manera que las trazas, las figuras, las líneas son como una especie de proyección sobre el lienzo, sobre el plano de los gestos, de la coreografía del propio artista. Esto llevó a Greenberg a decir que, bueno, que es verdad, expresionismo abstracto es un término que vale para artistas muy diferentes, que en el caso de Pollock quizá habría que hablar más bien de un action painting, de una pintura de la acción, de una pintura hecha a través de la gestualidad del pintor. Y esto es lo que más define a Pollock. Aquí le vemos cómo trabaja con la estrategia que él llamaba de dripping, de ir arrojando, de ir arrojando la pintura, de ir trabajando con estos chorreones de pintura, con una brocha gorda, trabajando por capas que se van, pues, progresivamente superponiendo sobre el cuadro. Vamos a verlo como lo hace Pollock en un vídeo de la época. ¡Gracias! 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 Bueno, es solo un ejemplo, ¿no? En realidad, otras características de la pintura de Pollock, pues, son la idea de trabajar el cuadro, por decirlo de algún modo, por todas sus partes a la vez, sin establecer una jerarquía, sin trabajar con ejes de simetría, por supuesto. Todas las partes del cuadro están ocupadas, la tendencia a utilizar una paleta cromática reducida para que prime la línea, ¿no? La línea que es la expresión de la gestualidad del cuadro, etc. Estos son rasgos muy distintos a los del segundo líder o representante de este grupo. Hay más, vamos a centrarnos exclusivamente en estos dos, que es Mark Rothko. Rothko es un pintor muy distinto a Jackson Pollock, aunque ambos están metidos, digamos, en el mismo saco, en el saco del expresionismo abstracto. Rothko es un pintor en ese sentido, en el sentido del uso que hace del color y de la idea que tiene de la pintura más tradicional, en el sentido también de más espiritual, ¿no? Pollock prima el gesto corporal, la construcción del cuadro a través de la coreografía del propio pintor. Rothko piensa que la pintura tiene una condición reflexiva, una condición mental, espiritual, que está expresando ciertos valores, ¿no? En este sentido, la parte de expresión o ese término de expresión que utilizaba Greenberg, pues estaría más justificado en el caso de Rothko que en el caso de Pollock. Rothko nace en 1903, muere en 1970, es una trayectoria larga, aunque va a ser un pintor reconocido más bien tardíamente, ¿no? ¿Cómo empieza pintando Rothko? Pues empieza pintando un poco la línea, podemos decir, de un Klee o de un Kandinsky, va a trabajar a través de una abstracción que es figurativa y valga un poco la contradicción, ¿no? Son elementos representativos, pero no elementos representativos de la realidad, no están copiando elementos de la realidad, sino que son una realidad en sí misma, son figuras inventadas, ¿no? que componen el cuadro. Estas primeras aproximaciones de su primera etapa de Rothko van dejando lugar progresivamente pues al gran descubrimiento que ocurre pues a finales de los años 40 en el que se da cuenta de que puede reducir todos esos elementos, esa composición de elementos pues a veces son biomórficos, a veces son lineales, ya os digo, con muchos vínculos con las ideas de Kandinsky y de Klee, pues todo eso se puede reducir, se puede sintetizar a un único elemento, un único elemento poderoso que tiene capacidad de expresar casi cualquier cosa, que es lo que se va a denominar el campo de color. La combinación de campos de color va a ser digamos el principio fundamental de su pintura. Aquí vemos ese proceso de transición entre elementos que todavía tienen una referencia pues vagamente figurativa como ocurre en este cuadro y lo que va a ocurrir enseguida, poco después, pues en ese mismo año pues se trabaja ya de una manera consciente, de una manera que ya no va a abandonar a lo largo de su carrera con esa idea de los campos de color. Es muy característico de Rosco trabajar con bandas, va a trabajar con bandas horizontales equilibrando los pesos desde el punto de vista visual que tiene cada una de esas manchas para generar pues distintos estados, distintas situaciones y también con un grandísimo conocimiento de los valores cromáticos, de la composición cromática. Va a estar experimentando continuamente con qué colores se pueden combinar con cuáles y qué resultados o qué estados de ánimo o qué sensaciones producen esas combinaciones. El objetivo, la obsesión de Rosco que se ve muy bien en estas series que hace, estas series azules que hace ya casi al final de su carrera es algo un poco paradójico porque Rosco se da cuenta de que estas manchas de color que él siempre trabaja no a través de la perfección de un Mondrian por ejemplo o de un Malevich sino siempre de una manera irregular trabajando con la textura del pincel con la irregularidad del borde con la regularidad también de la aplicación con diferentes sutilezas en las tonalidades del color se da cuenta que a través de estos elementos puede conseguir algo extraño algo poco previsible lo que debía ser una pintura abstracta que es profundidad sensación de profundidad y va a trabajar con la profundidad con la sensación de volumen de espacialidad incluso que se puede conseguir a través de elementos planos en este caso lo vemos muy bien en el cuadro de la izquierda donde tenemos esta especie de transición tan marcada o de posición tan marcada entre unos elementos literalmente planos pero una mancha de color que está sugeriendo cierta profundidad también son cuadros en los que la luz resulta fundamental no es una luz aplicada como en la pintura tradicional con un foco luminoso que genera unas sombras y que da volumen a las figuras sino que es una luz que viene incorporada a los propios colores esto es algo que ya que siempre han conocido los pintores los mejores pintores en el uso del color algo que ya dijo el propio Leonardo da Vinci y que trabajó Tiziano muchísimo por ejemplo y Velázquez lo trabajaron que es que los colores contienen luz no hace falta aplicar una luz blanca sobre un color el color en sí mismo por su intensidad genera luz tiene posibilidad de activar los planos de activar las figuras y eso lo conoce Rodko y lo trabaja de tal manera que va a conseguir una especie de cuadros que representan ciertas escenas escenas que son reconocibles en cuanto uno se enfrenta a estos cuadros de gran formato extraordinarios por supuesto lo que vemos en esta presentación y siempre lo digo de PowerPoint es un pálido palidísimo reflejo de lo que son estos cuadros en realidad estos cuadros en realidad son cuadros de grandísimo formato que además se presentan con muchísimo cuidado y esto es muy singular de Rodko la voluntad que va a tener y lo va a conseguir y se hará también incluso después de su muerte de que estas series de cuadros que le encargan muchas veces instituciones culturales etcétera se coloquen bajo ciertas condiciones de iluminación por ejemplo a él le va a parecer siempre que estos cuadros tienen que tener una iluminación indirecta y muy difusa y muy suave de tal manera que cuando uno entra en estas salas por ejemplo en esta famosa Rodko Chapel en Houston pues ahí se encuentra un espacio un espacio más bien oscuro en penumbra tenebroso y cuando la vista se acostumbra al entrar en esos espacios es cuando establece el diálogo con estas manchas de color cuando las vemos de lejos son cuadros muertos cuadros que parecen simplemente superficies decorativas paneles que se aplican sobre las paredes pero cuando nos acercamos nos encontramos que esos cuadros tienen una vida propia parece que la luz emana de ello esto pues ha hecho de Rodko un pintor venerado casi por quienes le gusta es un pintor muy singular un pintor muy espiritual y esto fue refrendado por el propio Rodko que es un personaje que se frecuentó poco en los medios que siempre tuvo una idea pues un poco esotérica de la condición del arte pensaba que la pintura era pues en la tradición de Malevich ¿no? era un método de conocimiento a una realidad oculta a una realidad que trascendía a la pura realidad visible Rodko por su condición de judío pues de judío de aquellos años ¿no? planteaba también la idea de la de la carácter religioso que podía tener la pintura como expresión de la trascendencia de Dios e intenta encontrar pues a través de su pintura lo elemental es decir que hay detrás todo un discurso espiritual espiritualista esotérico religioso incluso teosófico que lo sostiene ¿no? y que ha hecho que los críticos y los historios del arte pues claro puedan trabajar muchísimo con la pintura de Rodko no solamente por sus propias cualidades pictóricas sino también por el simbolismo que hay detrás ¿no? por el digamos sustrato ideológico que hay detrás que lo hace muy atractivo ¿hacia dónde llega Rodko? pues va a llegar pues como ocurre muchas veces con los pintores hacia lo elemental va a ir simplificando cada vez más su pintura hasta llegar a estos ejemplos que veis aquí que es un cuadro de 1960 y muchos ya al final de la carrera de Rodko creo que es un cuadro que pinta el último año de su vida aproximadamente donde en realidad reduce toda la condición de la pintura a un grado cero una especie de grado cero a la combinación de dos tonos de dos tonos oscuros al encuentro entre esos dos tonos ¿no? esos dos campos de color y esta sensación esta búsqueda o esta búsqueda de la sensación a través de lo elemental lo aproximan pues quizás a su gran referencia aunque sean muy distintos pero en realidad comparten muchas cosas esa idea espiritual de la pintura ¿no? que sería Malevich que va a trabajar con la idea como os decía de que la pintura es un lenguaje propio un lenguaje autónomo que utiliza elementos fundamentales unos elementos fundamentales básicos trabaja con lo con el límite ya de la pintura más allá de esto o más allá de esto en realidad ya prácticamente no hay nada ¿no? ahora veremos cómo todavía se puede ir más allá pero realmente estaríamos llegando a la pura a la pura esencia y Rosco en este sentido entronca muy bien con esta tradición esotérica teosófica que se ha vinculado desde el origen a la pintura abstracta el expresionismo abstracto sería por tanto la primera corriente que vamos a ver en la clase de hoy una corriente que como acabo de decir pues se vincula a un lugar concreto Nueva York en general pues a los Estados Unidos como un arte propio y que va a ser defendido como tal y también supone un desarrollo un desarrollo singular sui generis pues muy vinculado a la expresión de cada artista ¿no? pues de las ideas de abstracción que habían surgido en Europa y que van a encontrar pues nuevas manifestaciones en los Estados Unidos con lo cual con esto se abre toda una vía una vía de exploración artística que va a ser frecuentada pues en la década de 1950 60, 70 incluso más adelante ¿no? hasta que llegue un momento en que bueno pues se alcanza una especie de callejón sin salida ¿no? en los límites de la abstracción y que va a tener su repercusión también en Europa no hemos hablado de ello pero simplemente que suenen pues movimientos como el arte matérico el informalismo van a trabajar pues en la línea del desarrollo de las ideas de las primeras vanguardias y de las ideas que han planteado que plantearon artistas como Jackson Polo Rothko y otros muchos ¿no? que trabajaron en esa época los Estados Unidos vamos a pasar al segundo movimiento segundo simplemente por darle un orden ¿no? porque este sea el orden cronológico ni de importancia ni de mucho menos simplemente es una manera de ordenar el segundo movimiento que vamos a ver en la clase de hoy que es lo que se llama a grandes rasgos el arte conceptual en realidad esto es un cajón desastre ninguno de estos artistas que vamos a ver hoy se definían a sí mismo como artistas conceptuales con ese término es un término que hizo fortuna en los años 70 aproximadamente que acuñaron a algunos historiadores y críticos críticos de arte para referirse a aquel arte o aquellos artistas que utilizan más los conceptos las ideas las abstracciones que las formas y esto nos puede parecer extraño ¿no? casi una contradicción porque entendemos que el arte tiene un sustrato estético es decir depende de la sensación de belleza que nos puedan producir o del estremecimiento estético ¿no? que puedan producirnos la contemplación de una obra en términos de su forma precisamente ¿no? tanto en lo que se refiere a la pintura como la escultura y también incluso la arquitectura hay algo que nos conmueve hay algo que nos llega ¿no? hay cierta sensación de belleza que evoca o que produce esa obra de arte esto seguía siendo válido para la pintura abstracta o incluso todavía más ¿no? para los propios artistas abstractos su pintura incidía precisamente en esos rasgos de belleza estética se concentraba en esas cuestiones estéticas con las que trabajaba la pintura y su efecto fundamentalmente era estético dependían de una gran contemplación de una contemplación que incluso se controlaba muchísimo ¿no? hemos visto el caso de Rosco con estas capillas donde Rosco controla o pretende controlar también el ambiente donde se presenta la obra de arte ¿no? todo depende de la contemplación bien en el arte conceptual la contemplación es secundaria lo importante es la abstracción la referencia conceptual la idea que trasluce la obra de arte van a defender una idea de arte que no está vinculada necesariamente a objetos sino también a acciones a lo que el artista hace es decir van a explorar una vía que como vimos en la clase anterior ya habían abierto los dadaístas incluso también los futuristas a su manera ¿no? cuando hablaban de eso de que el arte tenía que fundirse con la vida cotidiana o que incluso que la vida cotidiana todo lo que se hiciese en la vida cotidiana si tenía cierta intención podía convertirse en arte porque al final no dependía de hacer objetos bellos perfectos separados del mundo real sino de ver las cosas de determinado punto de vista utilizar el pensamiento utilizar la concepción utilizar el concepto bueno esto por tanto o esta idea que es muy general y también muy distinta muy transgresora permite colocar en el mismo sitio en el mismo casillero en el mismo meter en el mismo saco artistas muy diversos cuyas relaciones con lo conceptual son muy distintas ¿no? y eso es lo que voy a hacer hoy voy a intentar abordar el trabajo de varios artistas muy distintos desde este punto de vista del arte conceptual cuando hablamos de arte conceptual en el siglo XX por supuesto tenemos que referirnos a su fundador podríamos decir así ¿no? un artista realmente uno de los artistas más importantes de este siglo XX más influyentes de este siglo XX también más conscientes ¿no? de cuál debía ser o cuál creía él que debía ser el papel del arte en el mundo de la tecnificación en el mundo en el que se habían superado las tradiciones este señor es Marcel Duchamp que es un artista francés nace en 1887 muere en 1968 es decir pertenece a la primera generación moderna es pues más o menos de la misma edad que Picasso más o menos comparte la edad con pues por ejemplo si nos referimos a un arquitecto con Le Corbusier es de esa generación bueno aquí lo vemos en una fotografía conocida en el que le vemos ligado a su juego favorito el ajedrez esto nos está hablando de la condición de Duchamp como un artista intelectual fundamentalmente intelectual que sin embargo empieza su carrera su juventud como una especie de artista bueno que va a ir tocando diferentes palos ¿no? pero empieza siendo un artista cubista como veis aquí muy vinculado a esa idea de bueno de la simultaneidad de los puntos de vista del análisis de los objetos también tiene rasgos pues con una especie de variante cubista que se hace que se va desarrollando en Francia que se desarrolla en Francia en esta época que es el purismo en el que bueno pues interesaba los objetos perfectos los objetos de uso cotidiano pero decantados por el uso etcétera bueno empieza trabajando desde un punto de vista ligado a las vanguardias pero sin mucha originalidad podemos decir no se distingue mucho este tipo de cuadros de otros muchos que estaban haciendo personajes en esos mismos años ¿no? hay otra cosa que les va a obsesionar desde el principio que es el movimiento ¿no? fijaros como aquí en estos mismos años ensaya una especie de punto de equilibrio entre la técnica cubista y el futurismo el futurismo italiano y esta es la obra que le va a dar más celebridad en la primera etapa de su carrera este desnudo descendiendo una escalera por supuesto es una obra que también cabe asociar a los experimentos sobre el dinamismo de la fotografía ¿no? aquí veis pues un cuadro de Edgerton una fotografía de Edgerton bueno del propio artista ¿no? evocando que se hará posteriormente evocando el cuadro ¿no? es un cuadro que no nos habla todavía del Duchamp más experimental en el sentido del Duchamp conceptual que es el Duchamp que más interesa hoy pero sí de un artista siempre inquieto un artista que está buscando cosas distintas bueno la primera obra maestra que hace Duchamp es este el gran vidrio es una obra casi de difícil clasificación muy difícil de explicar muy difícil de contar ¿no? en primer lugar se trata de una obra sobre un soporte bien extraño es una obra que se aplica sobre dos vidrios de ahí el gran nombre de ahí el nombre ¿no? dos vidrios de gran formato que se juntan a través de unos bastidores metálicos y que generan dos campos dos planos sobre esos planos utilizando técnicas muy laboriosas desde el punto de vista artesanal dificultosas porque bueno tienen que ver con la utilización de piezas de plomo de elementos metálicos que se van adhiriendo al vidrio en un proceso muy complejo ¿no? bueno pues añade dos representaciones dos figuras fundamentales dos motivos ¿no? en la parte superior hay una representación de lo que él llama la novia y abajo hay una representación de lo que llaman los solteros que pretenden alcanzar a la novia casarse con ella y realizar la cúpula con ella ¿no? la cúpula con ella en realidad la idea de fondo es el contraste y esto es muy interesante que se produce entre el tema que es un tema de contenido sexual un tema que podría o que vincula a Duchamp con el surrealismo literalmente las pulsiones de estos solteros que pretenden acceder a la novia pero que como no tienen satisfacción de su deseo sexual tienen que masturbarse y esas ideas aparecen reflejadas a través de una máquina los personajes estos objetos serían los solteros esta máquina esta rueda ¿no? y esta máquina pues se está hablando de esa cosa del onanismo ¿no? de la masturbación como un circuito cerrado en sí mismo todos los elementos todas estas presuntas máquinas que se inventa Duchamp tienen un significado erótico y con lo cual todo ello conduce a una especie de relato y esto es muy singular de Duchamp todo su arte depende de relatos de narraciones de explicaciones crea una historia y es como si luego ilustrase esa historia con medios bien extraños ¿no? en este caso el medio es el soporte del vidrio ¿no? y está también trabajando con muchos temas de su época ¿no? la idea de la máquina la idea de la belleza del objeto mecánico ¿no? lo que pasa que él muy en la línea del surrealismo convierte esas máquinas en representaciones del inconsciente sexual de ciertas pulsiones sexuales con lo cual hay bueno el resultado es una obra ya os digo muy extraña pero con muchísimas lecturas una obra que inquietó ha ha venido inquietando a los críticos de arte desde prácticamente desde que se hiciese famosa ¿no? es una obra que le encargó pues una coleccionista de Nueva York que tuvo en su en su casa durante un tiempo que luego bueno pasó al Museo de Figadelfia en uno de esos de esos traslados pues la obra se rompió el vidrio se rompió pero bueno esto a Duchamp le pareció que incluso aportaba esa propia historia de la obra de arte aportaba pues una capa más de significado ¿no? y dejó esa especie de telaraña producida en el vidrio por la rotura como una capa más de significado del cuadro bueno aquí ya nos encontramos ya con el con el Duchamp conceptual con el Duchamp en el que el objeto tiene importancia porque es un gran artesano ¿no? le costó muchísimo realizar esta obra es una técnica complejísima la de trabajar con el vidrio esa condición de artesanía no la va a perder lo que pasa que se va a orientar hacia otras facetas ¿no? pero es una obra también conceptual porque depende de esa narración es una obra que contemplada sin una especie podemos decir de manual de instrucciones resulta ininteligible muy difícilmente comprensible para cualquier tipo de público ¿no? con lo cual ya empieza a aparecer esa cuestión conceptual a la hora de abordar el arte ¿no? y en una etapa pues bastante temprana es una obra de 1915 fijaros que ese mismo año prácticamente en el que Duchamp está haciendo el gran vidrio pues se le ocurre algo que se llamara después los Read y Made los Ojet Rubé bueno ahí tendrán diferentes nombres con diferentes matices ¿no? pero es la idea una idea que ya habían ido trabajando que estaban trabajando en esta época los dadaístas Duchamp también va a tener esta etapa una etapa dadaísta que va a ser la idea de apropiarse de los objetos de la vida cotidiana cambiarlos de contexto y ese cambio de contexto lo cambia también de sentido y los convierte propiamente en obras de arte o al revés podemos considerar que esos objetos que eran objetos artísticos que bueno que encuentran una funcionalidad en la vida cotidiana si queremos un poco retorcer el argumento bueno aquí veis por ejemplo como convierte un objeto banal torpe incluso de ejecución un botellero que tiene esos ganchos para ir metiendo las botellas en vertical bueno al desfuncionalizarlo al quitarle las botellas y al convertirlo y presentarlo en otro contexto se convierte en un objeto que tiene sus propias cualidades estéticas tiene su propia forma y por lo tanto puede leerse desde un punto de vista artístico podría convertirse en un objeto artístico lo mismo habían hecho hasta cierto punto Picasso o estaban haciendo Picasso estaban en esa misma época fijaros esto le conducirá a Picasso a sus esculturas a sus esculturas de los años 30 de los años 40 sostenidas sobre ideas muy parecidas trabajar con objetos de uso cotidiano transformarlos lo que pasa es que Picasso siempre le da un sentido orgánico es combinar es una especie de construir una figura orgánica reconocible a través de los objetos de uso cotidiano lo que hace Duchamp es más radical es simplemente el mismo objeto quitarle el uso y ya simplemente ese mismo objeto cambiándole el uso y firmándolo que es muy importante la firma se convierte en objeto artístico o sea que hay digamos afinidades entre lo que hacen Duchamp y otros artistas vinculados al surrealismo al dadaísmo etcétera pero no es exactamente la misma idea aquí vemos otra manera otro objeto de esa misma época ya que vimos en la clase anterior también de la corriente dadaísta de Man Ray la plancha la plancha que se quita a la cual se le quita su funcionalidad colocando esas púas en la parte inferior cambiándola también de posición convirtiéndolo en un elemento vertical de tal manera que se convierte en una especie de tótem deja de ser un uso un objeto de uso cotidiano y pasa a ser un objeto sin funcionalidad que por lo tanto se contempla se contempla a distancia a distancia a cierta distancia funcional y como ya no tiene uso pues lo que prima es la contemplación y al convertirse en un objeto que sirve fundamentalmente para ser contemplado al ser contemplado lo vemos con sus propias características formales al no tener uso se convierte en un objeto artístico o en eso que consideramos un objeto artístico detrás de esto por supuesto hay una reflexión de calado de fondo importantísima para la evolución posterior del arte que es qué es el arte eso es una pregunta que no se habían hecho en la tradición clásica estaba claro lo que era el arte en último término una representación idealizada mejorada de la realidad sí esa idea estaba o bien qué era el arte lo que hacían unos técnicos especializados unos artesanos en el contexto de una serie de encargos etcétera también esa sería como una definición funcional del arte si se quiere o social del arte sí estaba claro lo que es el arte pero lo que plantea Duchamp y lo va a plantear sobre todo con esta obra es que es propiamente el arte y eso es una pregunta radical es una insisto el término es interesante por eso lo repito muchas veces es una carga de profundidad que se coloca en los principios que estaban sosteniendo hasta ahora la actividad artística se está rompiendo con una tradición milenaria sobre qué idea se tiene del arte y esto lo va a ensayar Duchamp como os digo en esta obra que es quizás su obra más conocida y es una de las obras que más influencia va a tener en la historia del arte en el arte del siglo XX que es la famosa fuente una obra que entre comillas hace porque no la hizo pero sí al mismo tiempo la creó ahora lo explicaremos en 1917 es una obra que envía a una exposición pues de artistas de vanguardia firmada por un seudónimo el seudónimo de propio Duchamp que es R. Muth con el año y que consiste pues de una manera pues absolutamente con intención polémica ¿no? consiste en un urinario un urinario que ha comprado por catálogo tuvo la deferencia de no extraerlo de un urinario público ¿no? sino de que no estuviese usado se extrae como pieza de un catálogo industrial y que hace Duchamp Duchamp lo que hace es como hemos visto en los anteriores ejemplos quitarle la función desfuncionalizarlo ¿cómo se desfuncionaliza el objeto? pues cambiándolo de posición el urinario colocado así colocado volteado ¿no? 90 grados pues pierde su función ya no sirve para contener la orina al estar desconectado de las redes de agua y de evacuación tampoco sirve para cumplir su función al ser presentado de una manera distinta y sobre todo al haberse firmado se convierte en una obra de arte bueno esta es una obra que fue rechazada por este grupo de vanguardia y como fue rechazada y Marcel Duchamp esperaba precisamente esta reacción pues dio pie a un texto del propio Duchamp y a cierta polémica ¿no? que luego saltó a los medios y que bueno ayudaron a construir un poco la fama del personaje y de la obra los argumentos que da Duchamp son interesantísimos ¿no? porque dice esto es una obra de arte ¿por qué? porque cumple los requisitos que podemos pedirle a una obra de arte hoy es un objeto bello un objeto incluso podríamos decir de líneas cuidadas perfectamente ejecutado es un objeto que proviene del mundo del uso cotidiano pero que se transforma fundamentalmente en arte porque el artista ha decidido que sea arte ¿y cómo lo ha decidido? pues lo ha decidido sacando al objeto de su contexto quitándole la función de tal manera que lo miremos desde otro punto de vista ¿y cómo lo estamos mirando? si no lo estamos mirando desde el punto de vista de la función lo estaremos mirando desde un punto de vista desinteresado y ese punto de vista desinteresado aunque él no lo dice literalmente así es un punto de vista artístico eso por un lado si lo miramos artísticamente podríamos decir aunque la palabra no gustaría a Duchamp pero para entendernos si lo miramos estéticamente en cuanto a sus cualidades formales y no pensamos en su función en realidad lo estamos convirtiendo en un objeto de contemplación estética un objeto artístico pero más allá de eso Duchamp dice algo más radical a Duchamp probablemente le interese menos la condición estética del objeto dice este objeto es arte porque hay un señor hay un elemento un eslabón de la cadena del sistema que dice que esto es arte ¿por qué? porque lo ha sacado del convenio del convenio del uso funcional ¿no? del uso que tiene el objeto en el mundo real lo ha colocado en otro contexto que es el contexto artístico en una exposición y además lo ha firmado con una fecha determinada la conclusión un poco banal que se puede sacar de todo esto es que arte es todo lo que hacen los artistas ¿y cómo los artistas transforman un objeto o crean el arte? pues ya no lo crean en el sentido de que pintan un cuadro o que esculpen un busto lo crean en el sentido de que seleccionan ciertos objetos de la realidad y hacen que los miremos desde otro punto de vista utilizan por tanto el concepto no utilizan las propiedades de belleza no utilizan la belleza plástica como habían utilizado los artistas tradicionalmente sino que utilizan el concepto nos hacen ver las cosas de otra manera utilizan una narración un argumento que nos hace reflexionar y ver las cosas de otra manera eso es el arte conceptual esa es la base del arte conceptual que plantea Duchamp que está por supuesto rompiendo con los criterios ya lo he dicho varias veces con los criterios convencionales del arte por eso su aportación es fundamental para entender toda esa corriente que vendrá después de él que se va a extender durante todo el siglo XX incluso hoy que se va a llamar arte conceptual y que inunda los museos y que hace muchas veces que resulten incomprensibles para un público general ¿por qué? porque son obras que ya no cabe entender desde la pura contemplación a través de unos rasgos estilísticos pictóricos a través de la ejecución de esa cosa que se llama pintura óleo o de esa cosa que se llama escultura no dependen de un argumento de una narración de una determinada sensibilidad de una determinada manera de ver el mundo que hay que explicar ¿no? por eso muchas veces y yo creo que el argumento es interesante se ha dicho que el arte conceptual necesita de un manual de instrucciones porque si no no lo entenderemos ¿no? esta fuente de Mood pues probablemente resultaría incomprensible aunque nos resultarían cuando menos inquietante ¿eh? y por lo tanto esa inquietud que genera ¿no? de ver descontextualizado un objeto y convertido ¿no? en otra cosa ya está ahí latiendo ¿no? la experiencia artística por supuesto pero a grandes rasgos sí ese arte conceptual necesita un apoyo intelectual ¿no? para ser explicado y estas cuestiones las introduce Duchamp ¿eh? en el discurso nunca mejor dicho del arte con lo cual es uno de los grandes revolucionarios del arte del siglo XX por supuesto importantísimo para entender cómo se transforma el arte ¿no? bien esto va a continuar en estos bueno lo que se va a llamar readymade ¿no? que es de nuevo descontextualizar objetos colocarlos de diferentes maneras presentarlos al público y presentarlos en un contexto ¿no? aquí lo vemos por ejemplo la rueda de bicicleta que es de ese mismo prácticamente bueno ya había sido una anticipación de la fuente ¿no? no con tanta radicalidad porque tiene que ver con muchas cosas del futurismo el movimiento con el dadaísmo pero bueno ya estaba planteado ahí ¿no? esa posibilidad de apropiarse de objetos de la realidad y transformarlos en otra cosa previa pérdida de su función ¿no? de la función previsible que le damos ¿no? cambiándoles el contexto detrás hay otro argumento que esto es muy interesante en cuanto a qué es el arte en el siglo XX o qué es el arte para Duchamp que es bien con el tiempo el arte va a pasar de ser esa cosa que hacen los artistas fijaros que es una especie de tautología en sí mismo ¿no? el arte es lo que hacen los artistas ¿y qué es lo que hacen los artistas? pues los artistas se definen por su relación con el arte con lo cual bueno pues entendemos lo que quiere decir pero el significado profundo es no realmente no aporta mucho ¿no? es que esa pregunta o esa definición se puede vincular con otra mayor que quizá tiene más sentido que es la que se hará posteriormente ¿no? la que se dirá que sea también una crítica ¿no? el arte es lo que se expone en los museos que es otra manera de entenderlo es decir que el arte es el producto de un sistema de unas convenciones sociales ideológicas también relacionadas con la propia tradición etcétera que dictaminan lo que está dentro del sistema y lo que está fuera y eso tiene que ver mucho con ejercicios de poder ¿no? hemos visto antes como el expresionismo abstracto fue defendido por los galeristas por los museos ¿no? por los grandes museos americanos en particular por el MoMA bueno pues eso no se está hablando ¿no? para que esa pintura fuese considerada tan novedosa tan radical fuese considerada arte con mayúsculas fue necesario que el sistema arte la incorporase en su seno ¿no? pues lo mismo ocurre con el arte conceptual todavía más ¿no? al no tener una condición estética que permita pues calibrar su calidad en términos de aproximación o fidelidad a lo representado en términos estilísticos en términos de habilidad pictórica ¿no? de la manera tradicional al no disponerse de ese recurso al disponerse de una narración solamente o casi solamente la calidad de esa narración la originalidad de ese punto de vista la validez viene determinada por los especialistas por el sistema arte por las instituciones del arte que son las que determinan lo que entra dentro o lo que se queda fuera del arte de ese sistema y esto pues será una crítica que se irá haciendo progresivamente ¿no? los propios artistas cuando tienen éxito en ese sistema pues cuando les va bien pues a lo mejor no se lo plantean pero hay otros artistas a los que el sistema no les da lugar no les hace sitio no les hace hueco y que se van a sentir bueno incómodos ¿no? y van a empezar a criticar no solamente porque el sistema no les da hueco sino porque no están de acuerdo con esa construcción social de la idea del arte que se ve de esa manera tan evidente en la pintura o perdonad en el arte conceptual por supuesto el sistema social del arte siempre ha existido siempre ha existido clientes siempre existieron los príncipes la iglesia que determinaban en buena medida el gusto que imponían a los artistas pues ciertos temas los propios artistas se movían en convenciones pertenecían a gremios es decir siempre ha habido un sistema del arte lo que pasa que es que cuando se elimina la parte estética la parte formal la parte estilística etcétera etcétera todo aquello sobre lo que se había sustentado el juicio artístico cuando se elimina todo eso pues lo único que queda prácticamente es el punto de vista del autor la creatividad del autor desde el punto de vista conceptual y luego quien lo juzga que es el sistema del arte incluso que lo produce que le puede encargar con lo cual se nota más esa importancia que tiene el sistema al arte bueno ya os digo que esto va a ser interesante en la evolución posterior del arte y va a haber muchos artistas que lo van a criticar en la próxima clase que ya será la última del curso hablaremos de artistas como los del land art que van a intentar salirse del sistema arte cambiando incluso las escalas sobre los temas sobre los que se trabaja y las escalas bien Duchamp se va a mover en el sistema arte siempre en su trayectoria aunque va a ser un personaje muy singular muy independiente bueno va a moverse en este sistema arte y va a trabajar con algo que también va a tener muchísima influencia en el siglo XX que es nuevas maneras de presentar el arte de trabajar el arte que van más allá del modelo tradicional de qué bueno del óleo de la escultura etcétera van a empezar a trabajar con disposiciones de objetos en el espacio que eso se va a llamar y el término es importante instalación el término instalaciones artísticas presentar objetos trabajar sobre el ambiente presentar espacios por los que se pueda mover incluso el visitante que trascienden la bidimensionalidad de la pintura o el carácter estático de una escultura y generar estas instalaciones aquí vemos una de ellas que es interesante porque es de las primeras que hace Duchamp en 1942 y son de las primeras instalaciones también que se hacen en los Estados en los Estados Unidos ya antes artistas de la vanguardia habían creado instalaciones hay alguno muy famoso como el Mertz Bau una obra que le llevó a Suites pues años hacerla y que fue construyendo en su propia casa pero bueno a la cual no llegaba nadie era una especie de obra total un espacio habitado que al mismo tiempo era una obra artística que contenía pintura escultura espacialidad etcétera bueno pues esas ideas algunas de esas ideas que habían planteado las vanguardias se van a desarrollar a través de este término de la o este nuevo género artístico o esta manera de disponer o trabajar el arte que es la instalación que iremos viendo tanto en esta clase como en la siguiente bueno también va a introducir cosas nuevas Duchamp se va a convertir a sí mismo en obra de arte a través de bueno de transformaciones de identidad siempre con juegos muy irónicos y esto lo aproxima por ejemplo a Dalí que ya habíamos visto que había trabajado con su propia figura es otra manera de entender el arte más o menos pensando lo que que el artista produce como objeto como algo externo a sí mismo sino la producción de sí mismo que es una manera de entenderlo que es algo también muy que sintoniza mucho con nuestro mundo actual de los medios de la presentación de uno mismo a través de las redes sociales bueno pues tanto Duchamp como Dalí y otros fueron innovadores en esta cosa de convertirse a sí mismo en una obra de arte y aquí veis otra variante de esto si fusionamos la instalación tridimensional con el trabajo sobre uno mismo el resultado es algo que se llama bueno podemos entenderlo así la performance una obra artística que no depende de objetos sino de una acción una acción que se ejecuta durante un tiempo que puede dejar o no resultados se pueden hacer fotografías se puede grabar un vídeo se pueden producir objetos durante esa acción artística pero esos son simplemente productos porque realmente la acción artística o la obra artística está en lo que se ejecuta en lo que se hace esto es algo que van a ir trabajando que además los artistas conceptuales los artistas de estas vanguardias de la segunda mitad del siglo XX y que va a trabajar el propio Duchamp aquí veis pues quizá la más famosa de ellas ya en su vejez que hace pues con una modelo desnuda Eva Babitz juega una partida de ajedrez con ella en el marco pues del museo donde está presentado pues su célebre gran vidrio es una especie de intervención artística que en este caso ha dejado ciertos productos las fotografías pero esas fotografías no son la obra artística son simplemente la evidencia de esa acción artística la obra artística es la propia acción de ahí el término que se le da performance que es precisamente ese rendimiento esa acción sobre la realidad esa transformación de la realidad con lo cual está abriendo también nuevos caminos por tanto la figura de Duchamp es importantísima primero porque sienta las bases intelectuales de ese arte conceptual porque presenta la obra de arte más radical del siglo XX que es esa fuente que hace reflexionar sobre la propia condición del arte que es el arte y también porque va explorando nuevas maneras de hacer arte por ejemplo hemos visto la instalación también el trabajo de la construcción del propio artista y finalmente la performance la acción artística no es un invento solo de él pero él la va a apoyar muchísimo y lo va a convertir en un elemento ya característico del catálogo del arte por decirlo así del arte del siglo XX con lo cual su importancia es capital a la hora de entender el arte el arte del concepto este arte que va a ir desarrollándose cada vez más en la segunda mitad del siglo XX son muchísimos los artistas que van a trabajar en esto que así a grandes rasgos llamamos arte conceptual y hay algunos que incluso van a desbordar el arte conceptual que no se van a considerar o no van a sentirse a gustos dentro de esa denominación que es insisto una denominación posterior que inventan los críticos de arte y los historiadores vamos a hablar de varios de ellos y vamos a ver cuáles son sus aportaciones el primero quizá desde el punto de vista cronológico sería Yves Klein que es un artista de difícil clasificación un artista que va a trabajar en Francia que va a morir joven y que bueno que va a tener una actividad muy intensa en los diez últimos años de su vida entre los años la década de 1950 sobre todo a Klein pues se le conoce como ya sugiere la fotografía por haber trabajado con un único color aunque esto no es cierto va a trabajar con muchas gamas pero en realidad va a cuñar este color de hecho se lo va a inventar va a recibir su propio nombre el azul Klein o el azul Klein ¿cuál es el intento? el intento es reducir al grado último al grado cero de la pintura los hallazgos de la abstracción fijaros que los pintores abstractos que acabamos de ver también los pintores abstractos de la primera oleada de las vanguardias históricas habían intentado construir un lenguaje un lenguaje pictórico basado en ciertos elementos mínimos o en ciertos colores básicos y trabajar y habían trabajado con la idea de que había que combinar diferentes tonalidades de que se podían conjugar y crear diferentes situaciones a través de esos elementos fundamentales había una idea de composición fundamental detrás de de esa idea de trabajar con diferentes colores o diferentes elementos aquí no existe ninguna idea de composición se ha reducido la pintura a su grado mínimo a la utilización de un único color un único color que se considera que tiene las propiedades perfectas casi podríamos decir entre otras cosas porque se lo ha inventado el propio artista esta sería digamos la parte conceptual de la intervención la invención en este caso de un color Klein va a trabajar con este color lo va a aplicar de bueno de diferentes maneras algunas un poco más banales con intervenciones que tienen que bueno buscar la provocación o la reflexión por ejemplo que ocurre cuando una de las referencias de la escultura clásica pues las obras de Prasíteles las afroditas de Prasíteles sus copias romanas las Venus que están presentes en todos los museos del mundo de repente se transforman en otra cosa mediante la aplicación de este color inventado por Klein no se trata de un color plano porque una de las cosas que preocuparon muchísimo a Klein es cómo aplicar el color con qué texturas texturas más grumosas más lisas aplicadas con aerógrafo aplicadas con brocha incluso inventó sistemas para aplicar mediante una especie de lluvias de gran velocidad a 100 kilómetros por hora aplicar la pintura sobre los objetos y ver qué ocurría en realidad fijaros que lo que hace es apropiarse es una técnica dadaísta o incluso una técnica conceptual literalmente es apropiarse de un objeto en este caso un objeto de la tradición artística o una réplica de ese objeto que sería lo más exacto en este caso y transformarlo en otra cosa mediante un elemento que es sensual sensorial que es el color pero al mismo tiempo también conceptual en este caso el propio azul azul que va a patentar a su manera Klein es más interesante la faceta de Klein como artista de performances de acciones artísticas y las más famosas de ellas son las que llamaba él antropometrías que tienen una condición en el fondo muy ambiciosa porque pretenden ser obras de arte total son intervenciones que se hacen en recintos artísticos que suelen estar acompañadas con música como veis aquí una música bueno pues un objeto solemne de personajes con pajarita con corbata y con su con su vestimenta respetable que acompañan la acción artística en este caso hecha por dos mujeres o varias mujeres varias modelos desnudas sobre cuya piel se va aplicando el color que es un color que puedes suponer que es el azul Klein van interactuando estas modelos que se están convirtiendo más que en modelos en artistas ellas mismas y el resultado de esa especie de diálogo corporal acompañado de la música de esa especie de coreografía que hasta cierto punto controla el artista en este caso Klein pues el resultado son una serie de manchas en grandes lienzos en grandes papeles que no son propiamente el objeto artístico sino el resultado insisto de esta performance de esta acción artística por supuesto el público pues asiste a este espectáculo barra obra artística pues no sabemos si con escepticismo o con entrega pero en realidad lo que le interesa a Klein es un poco reproducir los cánones de la asistencia a una representación musical con su público su orquesta e introducir en ese contexto de respetabilidad o de previsibilidad pues un poco lo imprevisible o la acción artística por supuesto en este caso insisto el resultado son estas figuras que hace el propio cuerpo de la mujer madurnada de esta pintura y que bueno tiene diferentes variables se puede aplicar en negativo se puede aplicar en positivo hay diferentes maneras de utilizar el cuerpo como una especie de herramienta de instrumento para trabajar con el color y proyectar sobre el plano de diferentes maneras aquí el artista en realidad no ejecuta nada o ejecuta muy poco el artista es el que concibe esta es la dimensión conceptual el artista es el que ha pensado la performance ha pensado quienes van a integrar la performance qué herramientas se van a utilizar qué instrumentos se van a utilizar qué productos va a dejar esa performance qué productos artísticos y esa es su actividad no está en mancharse las manos de pintura no en realidad el artista no ejecuta nada o no tiene por qué ejecutarlo es por decirlo así el director de orquesta de esta performance esto es muy interesante porque introduce también la obra artística en dos niveles por un lado la propia de la performance de la acción y por otro lado la segunda vida que tiene la obra de arte en el museo a través de los productos artísticos que deja de hecho podemos ver estas antropometrías de Yves Klein en los museos en las paredes de los museos como obras pues que estarían a medio camino entre la abstracción y la figuración si quisiéramos verlo de alguna manera son obras que contienen la huella del cuerpo humano pero que no representan el cuerpo humano bien Klein va a ir evolucionando cada vez más hacia lo que a él más le inquieta que es intentar reducir el arte a su mínima esencia e intentar que el arte se funda con el ambiente esto tiene que ver mucho con la sensibilidad de la época lo de trabajar con el concepto de ambiente de fundir las diferentes artes en una unidad mayor que envuelve el cuerpo humano y en el caso de Klein esto tiene una dimensión podríamos decir incluso medioambiental porque va a intentar trabajar con los elementos que procura la naturaleza y uno de esos elementos que a él le van a interesar más es el aire el aire en cuanto elemento vacío él dice el aire es un elemento vacío pero en realidad es un elemento que lo contiene todo fijaros que está llevando el arte hacia su esencialización máxima y va a trabajar va a seguir trabajando en la línea de las instalaciones en la línea de las performances aquí vemos otra performance que consiste en soltar estos globos por supuesto el azul Klein soltarlos un día nuboso soltarlos y ver el efecto que generan cuando se recortan contra las nubes cuando se mueven de una manera espontánea sometidas bueno sometidas a las corrientes de aire está intentando que el ambiente la propia naturaleza construya la obra de arte no el ser humano el ser humano está ejecuta piensa ejecuta suelta los globos pero luego esa obra se somete a la espontaneidad de las corrientes ambientales del viento de la luz del sol esos elementos también construyen la obra de arte está intentando abrir el arte al medio ambiente esto es muy interesante en su dimensión conceptual por supuesto luego insisto surgen productos artísticos como puedan ser en este caso esta fotografía pero es una derivada secundaria lo importante es la acción y ya llegando a su límite que ya nos está hablando de la última etapa de Klein pues va a trabajar con algo que le va a obsesionar que es el vacío como el vacío no es la ausencia sino que contiene contenidos esenciales eso es el argumento que nos propone Klein que es un argumento compartido por otros artistas de la época hablaremos en la próxima clase del minimalismo el minimalismo va a trabajar con la esencialidad va a trabajar con el vacío y Klein pues nos lleva a reflexionar sobre la condición del vacío a través de una instalación en la que también tiene un sentido de performance o de happening podríamos hablar hablaremos de que es un happening en la que presenta una habitación vacía un cubo con seis caras blancas completamente blancas y pide al espectador que se introduzca en ese cubo y experimente ese espacio parece que es un espacio que no tiene nada en realidad lo tiene todo prácticamente lo tiene todo es un espacio tan esencial que obliga a quien lo experimenta a escucharse a sí mismo sus propios ritmos su propia respiración su intimidad en ese espacio bueno en realidad Klein tiene mucho de provocador por supuesto pero también intenta que nos planteemos cuestiones muy básicas cuestiones esenciales que tienen que ver con el ambiente con el cuerpo humano con las geometrías básicas esa vocación de trabajar con el vacío es muy propia de la época un artista muy afín a Klein de estos mismos años también uno de los grandes padres del arte conceptual de esta idea de trabajar con el vacío va a ser John Cage en los Estados Unidos va a ser fundamentalmente músico con unas reflexiones interesantísimas sobre cómo la música se construye a través de la ausencia de música se construye a través del silencio y va a decir algo también interesantísimo que es en realidad el silencio no existe siempre hay unos ruidos esenciales que trascienden la música o que él intenta incorporar a la música que son los ruidos de la vida cotidiana y en esos ruidos de la vida cotidiana dentro de esos ruidos estarían los ruidos del cuerpo humano el latido del corazón la respiración bueno y estas situaciones límites se expresan muy bien por ejemplo el experimento que hace John Cage en la cámara anecoica que es un experimento que cualquiera podría bueno podría experimentar que es en una cámara en la que hay ausencia completa de ruido exterior introducir el cuerpo un completo silencio y llega un momento en que el que está sentado en esa cámara anecoica se escucha solamente a sí mismo y la conclusión es que el vacío perfecto y el silencio por tanto perfecto no existen siempre hay ruidos que van construyendo la música y esta reflexión que vale para la música también vale en buena medida para el arte en esa búsqueda de trabajar con lo esencial aquí vemos a John Cage que es un artista contemporáneo a estos que hemos visto como Yves Klein John Cage va a llevar esto hasta el límite bueno pues en una serie de composiciones musicales donde va a intentar introducir lo espontáneo la espontaneidad de la vida cotidiana va a intentar que las partituras o que la música no tenga un principio y un final perfectamente controlados por el compositor sino que tengan cabida en ellas el azar la improvisación y esto le va a llevar a enseñar pues partituras completamente distintas a las convencionales donde entre o desempeña un papel esto precisamente el azar y esto le conduce pues a obras como la famosa de los 4 minutos 33 segundos que consiste podéis mirar en internet aunque ya os anticipo de que consiste el pianista se sienta delante del piano cierra la tapa del piano activa un cronómetro durante 4 minutos 33 segundos lo que escuchamos es el silencio en realidad no escuchamos el silencio escuchamos todo lo que ocurre en la sala a nosotros mismos respirando los ruidos que inevitablemente hacia el pianista los ruidos que inevitablemente hacia la gente al toser etcétera etcétera es una reflexión sobre cómo la realidad puede construir la obra artística fijaros que son elaboraciones de esas ideas que habían planteado los dadaístas incluso los futuristas esas ideas de aproximarse a la vida cotidiana de fundir el arte con la vida cotidiana aquí vemos las consecuencias las secuelas de estos plantamientos iniciales en la obra de Yves Klein o la obra de John Cage bien vamos a hablar y terminaremos ya la clase de hoy a partir de bueno con dos artistas que van a completar digamos como el catálogo de géneros artísticos modernos de la segunda mitad del siglo XX con otros nuevos hemos hablado fijaros del arte conceptual y hemos hablado a propósito del arte conceptual de bueno por ejemplo la performance la acción artística bien lo vamos a completar con el happening con el happening que es una variante de la performance pero que introduce algo nuevo que es la espontaneidad la idea de que el artista no puede controlar el proceso artístico en su totalidad y también introduce algo que tiene una componente política social que es que el espectador lo que tradicionalmente ha sido el espectador no puede estar limitado a ese papel pasivo ¿no? de contemplar la obra artística como veíamos en el caso de Yves Klein de esas antropometrías en las que las mujeres desnudas interactuaban con el papel los miembros de ese octeto pues acompañaban musicalmente la escena y luego había un público estático que estaba allí mirándolo como si fuese una representación musical o un desfile de moda no tenían ningún papel más que ese acompañamiento o si tenían un papel era el que les adjudicaba el artista que era el director de toda aquella escena que estaba perfectamente pensada bueno estos artistas de los años 60 70 van a ir más allá van a romper el último límite que quedaba del arte tradicional que era la distinción entre el artista y el público fijaros que se han ido rompiendo varios límites la idea el primer límite fue que el arte tenía que imitar la realidad el arte como imitación bien eso cae con el arte abstracto por un lado la que la pintura en este caso trabaja con sus propios herramientas se vuelve autónomo de la realidad respecto a la realidad se rompe con el arte conceptual que es una reflexión sobre qué es el arte fijaros y el siguiente paso sería una tercera ruptura una ruptura también potente que es la distinción entre el arte y el público entre el artista y el público fijaros que las anteriores distinciones tenían que ver con la distinción entre la vida cotidiana y el arte el arte se funde con la vida cotidiana no es algo excelso algo separado al mismo tiempo el arte pierde esa condición sublime de contemplación estética y se funde y se convierte en concepto y por tanto al convertirse en concepto puede ser cualquier cosa el arte puede ser cualquier cosa ¿qué nos quedaba? pues esa distinción del artista separado de su público bien esto lo van a plantear personajes como Fostel o como Boyce y por eso hablaremos un poquito de su obra y con ello terminaremos la clase de hoy Fostel es de todos los artistas que vamos a ver en esta clase el más joven murió también relativamente joven y tiene una vinculación muy interesante con España porque se va a fincar en España y va a crear su propio museo en Cáceres en un pueblo al lado de Cáceres mal partida de Cáceres que está bueno tiene un museo extraordinario donde hay todo tipo de instalaciones en este caso también trabaja con el paisaje pero más allá de eso el legado de Fostel está precisamente en la introducción en Europa de algo que ya se había hecho en Estados Unidos que es lo que se llama el happening ¿en qué consiste el happening? pues el happening lo habían planteado bueno lo va a plantear Fostel y lo va a plantear y lo habían planteado ya artistas en Estados Unidos como Capro que es introducir la improvisación y el azar en la obra de arte por un lado y por otro lado convertir al público en artista en partícipe de esa obra de arte ¿qué hace el artista? pues en realidad crea una infraestructura crea la estructura base digamos que la línea argumental de esa obra de arte voy a colocar en este caso esta obra Yard voy a colocar los neumáticos en determinado contexto voy a invitar a una serie de público a este contexto y a ver qué pasa y lo que va a ocurrir ya no lo defino yo porque la gente se va a comportar con espontaneidad por tanto al comportarse con espontaneidad ese público se convierte en responsable cada uno a su manera de la obra de arte se convierte también en artista por decirlo así por lo menos durante el tiempo en que dure esa performance ¿no? es una performance por parte por tanto que en lugar de tener un único director tiene tantos como actuantes ¿no? y eso es el happening tiene que ver como su nombre indica con lo que sucede con juntar gente y ver cómo se comporta ¿no? y qué ocurre por lo tanto hay una dimensión importante de indeterminación de azar de improvisación cosas que ya había querido introducir por ejemplo Cage ¿no? lo que acabamos de ver en la música y que ahora se extrapolan pues a otras dimensiones ¿no? ya os digo que lo había hecho Kaprow y lo va a hacer con mucha fuerza sobre todo en Alemania pues Foster y por supuesto en esto va a haber pues un lado también de crítica social ¿no? no podemos separar a la gente de la acción artística el artista no puede ser un elemento elitista que está por encima ¿no? de la gente la gente se puede fundir con la acción artística fijaros que es la dimensión una de las dimensiones que ya habían planteado los dadaístas que es esa de que el arte puede fundirse con la vida cotidiana pero la vida cotidiana por lo menos en determinados momentos se puede convertir también en arte lo que hacemos cualquiera aunque no tengamos dotes artísticas si hay una intencionalidad artística si cambia las cosas si hay una reflexión etcétera etcétera se puede convertir en arte y eso es lo que ocurre con el happening y tiene que ver con ese legado dadaísta de ahí la importancia que le he dado ¿no? la charla anterior porque permite explicar lo que ocurre después bueno aquí veis vamos a ver un caso de Foster aunque hay poca calidad pero bueno ¿en qué consistían estos happening? bueno pues el resultado son vídeos pero insisto la obra artística no es el vídeo aunque va a haber arte del vídeo multimedia que va a ir surgiendo también en esta época la obra artística es la acción que tiene lugar en ese momento dado en ese contexto dado con esos personajes dados vamos a ver algunos segundos en este caso Foster invita a los participantes a que se lleven su propio coche a que se muevan esos coches por determinado contexto y que generen esa acción artística pues ya os digo improvisada ¿no? por supuesto en estos casos cuesta distinguir esto de una acción puramente cotidiana y banal pero es que esta era su intención estos artistas trabajan con esa idea de bajar al artista del pedestal y que todo el mundo pueda alcanzar lo artístico fijaros las transformaciones que se han evidenciado desde los comienzos del siglo XX hasta este momento ¿cuánto han cambiado las cosas? ¿qué concepción artística se tiene tan distinta en los años ya 60 a través de esta intervención del Happening? Bueno la obra continúa y continúa tanto como dura la acción evidentemente y vamos a terminar con otro artista del Happening un artista también transgresor quizá también uno de los artistas más transgresores de la última etapa del siglo XX que es otro artista alemán Joseph Beuys nace en 1921 bueno en 1986 Beuys es un artista marcado por una experiencia por lo menos él lo contaba así que tiene la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial va a ser piloto de la aviación alemana va a ser derribado en un momento dado en la guerra contra Rusia aparece bueno sufre una desfiguración se quema se quema el cuerpo por el incendio y es rescatado por unas tribus nómadas que le van a cuidar y que le bueno él cuenta la experiencia que tiene de recuperación la que esas tribus nómadas pues le aplican un cuentos tradicionales la grasa que se va depositando en la superficie de su cuerpo etcétera y eso le permite la curación esto es lo que él cuenta probablemente con algo de novela detrás pero permite entender un poco cuál es su aproximación al arte el arte es experiencia es una experiencia en sentido amplio es una experiencia que tiene que ver con el cuerpo con los materiales la interacción con el contexto y es una experiencia que también tiene social que no se ejecuta de una manera individual sino que tiene una dimensión también participativa y este es el lado el lado social que tiene el trabajo de Boyce bueno va a empezar Boyce con trabajos en la línea de lo que se llamará más tarde el arte povera de trabajar con materiales banales con materiales pobres con materiales a los cuales nadie le había dado valor pero que muy en la línea dadaísta o muy en la línea del arte conceptual pues cambiados de perspectiva cambiados de contexto colocados en una sala de un museo presentados con intención artística se pueden convertir en obra de arte incluso objetos tan banales incluso objetos tan grimosos y tan desagradables como una silla con un alambre sucia que probablemente Boyce sacase de un baratillo o de una obra o de un vertedero sobre la cual se coloca dándole cierta idea de geometría se coloca una capa de grasa y eso se va fundiendo va cambiando a lo largo del tiempo y va cambiando de aspecto bueno es esa presentación de la materialidad como tema artístico bien eso lo va a trabajar lo trabajarán otros artistas la faceta más interesante es la faceta de Boyce como artista de la performance como performer y también como artista de los happening en cuanto a performer pues la parte más más conocida la intervención más conocida fue pues cuando bueno convenció a una institución para colocarse en una de las salas del museo metido en una especie de cubículo de jaula con un coyote Boyce establece durante varios días va a convivir con el coyote durante un tiempo va a establecer una relación muy intensa con el animal y al mismo tiempo mientras esto ocurre algo absolutamente banal 24 horas al día metido durante varios días la gente los espectadores van a poder ir viendo lo que ocurre y esto se va a ir grabando es una performance que tiene insisto una derivada luego objetual pues el vídeo las fotografías etcétera en realidad es la interacción del artista con el con el con el animal el tema que le interesa a Boyce y por supuesto en esto lo interesante es la improvisación el azar lo que ocurra el coyote puede morder a Boyce en un momento dado ese sería como un lado más banal pero puede ocurrir cualquier cosa en esa proximidad que se establece entre el artista y el animal y en cuanto a los happening la más conocido el happening más conocido es el que bueno la intervención de los 7000 robles que es una obra que hace en 1982 poco antes de morir en la que pues se invita al público a la esfera pública son gente joven pues les invita a una a un happening que consiste pues en plantar lo que su nombre indica 7000 7000 robles en Kassel Kassel se había convertido en la capital del arte conceptual del arte de vanguardia más radical del siglo de la segunda mitad del siglo XX a través de las exposiciones se llama documenta y es aquí en Kassel un poco haciéndose eco de la exposición pero también criticando hasta cierto punto el sistema arte en el que Boyce pues va a generar esta intervención que consiste pues en plantar esos árboles a través de una carretera y pensar que la intervención artística se puede confundir pues por un lado con una intervención ambiental estos temas de medioambiente son temas que en estos años son fundamentales pues ha producido la crisis ecológica y la crisis también de energía del año 1973 se está bajo el influjo de esta conciencia medioambiental que es anticipa un poco la que tenemos hoy y estos temas del medioambiente de la construcción de la ciudad pues bueno se convierten en temas protagonistas ¿no? Boyce en realidad lo que intenta es que la gente se convierta en artista está esa idea de que usted puede ser artista ¿no? en un momento dado y es esa idea radicalmente dada a Ista que se había planteado pues 60 años antes o 70 años antes de que cualquier acción intencionada puede convertirse en arte de que la vida cotidiana tiene esa dimensión del arte ¿no? y en este caso también se plantea sobre la pregunta otra vez de que es arte ¿cuál es el resultado de la acción? en realidad el arte tiene varios momentos podemos considerar el arte lo que hacen estos señores plantando los 7000 robles o bien podemos entender que el arte es el producto y en tal caso ¿cuál sería el resultado de ese arte? pues serían los árboles que se han plantado y que van a continuar creciendo durante los 30 o 40 años siguientes ¿no? ¿son objetos artísticos? no ¿tienen un origen artístico? sí ¿cómo los podemos mirar? pues de diferentes maneras y esas perspectivas amplias que abre la reflexión artística son el tema de Boyce claro Boyce es un artista difícil por supuesto de explicar porque trasgrede va más allá de lo que presuntamente debe ser un artista ¿no? pero algunas de esas reflexiones en las que por supuesto había también mucho oportunismo que tiene una parte criticable todo esto porque muchas veces se traduce en intervenciones pues ingenuas con poco interés bien intencionadas pero absurdas en realidad pues hay una faceta muy interesante que es esa reflexión sobre la condición del arte hoy ¿no? en la que es difícil separar el sistema de la vida cotidiana de la producción de los objetos si no es a través de las instituciones que definen qué es arte y qué no es arte ¿no? que esto es un tema que estará ahí latente y es un tema que estará latente y que va a explicar el trabajo de buena parte de las corrientes que vamos a ver en la clase siguiente ¿eh? que van a intentar algunas de ellas liberarse de ese yugo del sistema de arte y ampliar la concepción del arte a otras dimensiones por ejemplo a la naturaleza trabajar con la naturaleza lo harán los artistas de la arte o bien asumir el legado dadaísta de la vida cotidiana convertida en arte por el lado más banal más festivo por ejemplo como ocurre en el pop art donde la vida cotidiana el sistema de producción de objetos del capitalismo se empieza a ver desde un lado artístico bien esto lo veremos en la clase siguiente hoy por tanto nos hemos centrado en dos grandes corrientes probablemente las más importantes de la segunda de metal del siglo XX que son corrientes disímiles con pintores también o con artistas también distintos ¿no? con diferentes perspectivas pero que bueno a grandes rasgos podemos pues asociar a esos dos momentos ¿no? el momento de el desarrollo del arte abstracto el expresionismo abstracto con luego sus derivadas en Europa y luego ese cajón desastre amplísimo y también difícil de catalogar que es lo que hemos llamado el arte conceptual o el arte del concepto con esto terminaríamos la penúltima clase del curso y yo os anticipo que en la próxima clase continuaremos abordando el arte de la segunda mitad del siglo XX y yo os anticipo